La indignación se incrementa en los pobladores del sector de Collazo, zona ubicada en el distrito de Salas, Guadalupe, donde el municipio está ejecutando la obra de una loza deportiva. Sin embargo, para asombro de los ciudadanos, dicho proyecto viene ocupando parte de un camino real. Nosotros no nos ponemos esa obra. Claro, lo que ustedes opinan es que esta obra sería algo antitécnica. Claro, antitécnica. Ahora ellos vienen que dicen que no, que esto pertenece al consejo y que viene de Jofopri ya con la medida que este es un pasaje. Este no es un pasaje porque cuando los que están construyendo van al consejo y sale una calle llamada Camino Real. Y ahora ellos dicen que no, que es un pasaje, no es a hambre. El detalle en mención habría sido tomado por la empresa constructora. En situ se detectó que en el lugar no se encuentra el cartel que brinda información del proyecto, lo cual produce suspicacia en las decenas de familias que se ven afectadas, dado a que no hay un normal acceso a sus predios. La verdad es que lamentablemente no tenemos nada, el informe técnico no ponen ni el letrero, no ponen nada y nos perjudica porque aquí el recolector de basura no va a pasar por esta zona de acá y nosotros tenemos que botar la basura, yo vivo más abajo. El camión de recolector de basura entra hasta el fondo a recoger la basura, ahora que no está dejando eso no entra. Además, los moradores señalaron que la obra está ocupando parte de la matriz de la red de alcantarillado, agregando que el espacio donde se ejecuta el proyecto había sido una donación para las familias del sector de Collazos. Y si pueden grabar aquí, miren, encima del desagüe, encima del desagüe han estado excavando hasta el fondo. Miren ustedes, verifiquen todos, miren cómo están haciendo. Y por ejemplo, ahorita vemos que no hay personal en esta obra. Es que nosotros el día sábado lo estuvimos reclamando, para que vean, porque ellos no quieren dejar esa parte y no es posible. Ahora, el ingeniero que está encargado se dio cuenta que está haciendo la base aquí justo al desagüe y él dijo que no se podía hacer. Pero el que está encargado de la municipalidad, no, que hasta ahí se cierra, y no es eso. Y ahora ellos dicen que este terreno le pertenece a la municipalidad y este terreno no es de la municipalidad. Y eso lo sabe muy bien el profesor Medina. Él sabe cómo es esta... y él no se acerca para ver. Él sabe todo esto. Él dice que tiene un documento. Díganos, el señor Medina, ¿qué cargo tiene? ¿Quién? No, el profesor Medina en ese tiempo, con un tío que ellos ya falleció, fue que hicieron esta loza hacer como 35 o 40 años. Pero fue una comisión. Pero fue una comisión y agarraron el camino, solamente provisional, no más. ¿Y esa loza tenía la medida que estamos viendo ahora? No, la medida estaba hasta aquí, hasta ahí. Pero ahora que lo van a hacer moderno, quieren poner todo y no hay entrada para nosotros. Entonces los carros que entraban, entraban por encima de la loza. Pero no es posible tampoco eso. Ante la serie de ineficiencias detectadas por los moradores, se exhorta al señor Juan Carlos Quijandría, autoridad edil del distrito de Salas, Guadalupe, realice una inspección y acude a la obra, ya que es importante la presencia del alcalde, así como de sus regidores. También desde esta casa televisora, instamos a que la Contraloría General de la República lleve a cabo una visita de control al proyecto. Hasta ahorita no se presenta el señor alcalde, ¿por qué? Y él se va ya, ¿por qué no viene? ¿Por qué está haciendo a última hora ya para salir? Ya que se va ahora en diciembre. Es que la primera vez vino, lo votaron y ahora ya no quiere venir. ¿Pero cuál sería la exhortación al señor Juan Quijandría? Bueno, no se acerca, no se acerca. Solamente manda uno nomás que está cargado. Cuando recién entró el señor ese vino, a imponer también, pero no es así. Yo como más antiguo, yo vivo aquí al frente, todo este vino. Yo le dije al señor este vino. Hay un plano, hay un plano.